Con las primeras horas del día comienzan a llegar al hospital provincial Camilo Cienfuegos los ómnibus pertenecientes a transporte escolar. Hoy sus pasajeros no son estudiantes y sus destinos no son las escuelas. Desde el inicio de la pandemia brindan un apoyo vital en la transportación del personal de salud y trabajadores vinculados directamente a la batalla contra la COVID-19. Pienso que es muy importante para la llegada temprano al centro laboral porque así llegamos a tiempo y podemos relevar a tiempo a lo que vamos a relevar y la salida llegamos temprano también a la casa. Ya tenemos un transporte seguro, no tenemos que estar saliendo, que estar cogiendo botellas ni nada de esas cosas. Qué bueno con la situación tan difícil que está ahora y así mismo nos cuidamos porque los que vinimos somos médicos, que somos los que estamos trabajando y es una forma más de apoyar el país. 48 ómnibus cumplen con el recorrido de las diferentes rutas garantizando en tiempo la llegada y salida del personal de salud. Un total de 2.000 trabajadores y pacientes son trasladados diarios. Nuestros transportistas en este segundo rebrote se han incorporado a esta tarea. Hoy tenemos 48 ómnibus en servicio a salud dando muestra de que tenemos que contribuir con esta batalla que está transitando nuestro país en estos momentos. Dos ómnibus permanecen de guardia las 24 horas del día en apoyo al sistema integrado de urgencias médicas en la provincia. Cada vez que salimos a recoger un caso positivo nos cambian el traje, nos ponen este y cuando viramos nos quitan este y nos ponen otro. Cada vez que sale te cambian el traje, los guantes y todas las cosas. Te desinfectan el carro con cloro, con hipoclorito, lo fumigan con una mochila y cada vez que recoges a algún paciente que lo trae para un centro de aislamiento o para aquí, te dan las gracias. Todo el mundo agradecido del trabajo que estamos ejerciendo. Son historias de héroes que desde hace más de un año arriesgan su propia salud por ayudar a otros. Historias que seguirán surgiendo de un país que se une en la batalla contra la COVID-19 y que hoy pone su esperanza en el pinchazo que da vida. Desde San Espíritu, son Marcos Sejas Berger, Sistema Informativo de la Televisión.